Bienvenidos a la sesión de nuestro tutorial de virtualism.es Circuitos con transistor MOSFET Esta es la sexta sesión, problemas, número 45 Tenemos este circuito con 12 voltios Dos resistencias R2 y R1 en serie con el transistor MOSFET Y dos resistencias que forman un diversión de tensión de 10K Unidas al gate del transistor MOSFET Esto es el gate, el source, la fuente, el emisor y el gate Es de enriquecimiento, canal N Y el QVT, el threshold, el umbral es un voltio O sea, a partir de su VGS es mayor que un voltio Es mayor igual que un voltio Entonces el transistor estará en ON y conducirá a la corriente Corriente IDS Aquí por la izquierda tenemos, como he hecho ya varias veces, un divisor de tensión Sabemos que no hay intracorriente en el MOSFET Por tanto esta intensidad es igual a cero Esto es un divisor de tensión, las dos estén iguales Y esto es 12 voltios Aquí tendré 6 voltios en el divisor de tensión Que será VG VG 6 voltios Ya tenemos un dato VG igual a 6 voltios La primera parte del problema nos dice K varía entre 10 y 40 miliamperios voltios La K es una constante IVT que depende del transistor MOSFET Concretamente, pues este transistor tiene este voltaje threshold Y K empieza a 40 Algunos es un K fijo Y nos pide IAR R1 La resistencia aquí de abajo Cuando está saturado Con K valor de 20 Y la intensidad que pasa es de 10 miliamperios Vamos a hacer este primero IAR R1 cuando está saturado K 20 igual a 10 miliamperios Ponemos los datos Aquí tenemos estos 12 voltios Aquí tengo 6 voltios En VG Esto es VD En Drain Y TURBEN SOURCE La fuente Ahí IAR R1 Esta resistencia de aquí Podemos ir a su Esta es la intensidad Que pasa En este caso es de 10 miliamperios Que es la misma que pasa por aquí 10 miliamperios Y la intensidad que irá a cero Y aquí la intensidad que pase La que sea Que no nos afecta Caída de voltaje aquí I por R Voltaje aquí Voltaje en R2 Sería la intensidad Que es 10 por R2 Caída de voltaje aquí Voltaje de S El voltaje en D Menos el voltaje en S Es la que hay voltaje aquí Que no lo sabemos cuánto vale Y aquí R1 10 miliamperios Caída de voltaje en R1 Sería la intensidad 10 por R1 Ley de Kerchow Los 12 voltios de arriba Caída de voltaje K Es la suma de las tres caídas de voltaje Como se verá aquí Tres resistencias Pero aquí no es una resistencia Sino un transistor temédico de voltaje Que será V La que hay voltaje en R2 Más la que hay voltaje en Ds Más la que hay voltaje en R1 12 voltios igual a I Por R1 No, I no Hemos dicho que en este caso es 10R2 10R2 Más Vds Más 10R1 Incógnitas Tengo R1, R2 y Vds Por lo tanto todavía esto no puedo resolver Tengo que hallar R1 R1 sabemos que voltaje en R1 Igual a 10 por R1 Y la que hay de voltaje aquí Se le igual a Si aquí tengo 0 voltios Y aquí tengo Vs Pues Vs es lo mismo que 10R1 O sea Vs es 10R1 Caída de voltaje en la resistencia Es lo mismo que el voltaje que hay aquí Si caen 3 voltios Aquí tengo 3 voltios Menos 3 que caen 0 Por lo tanto tengo Vs 10R1 Vg 6 voltios Datos Vg igual a 6 voltios Y si está saturado Si está saturado Bueno primero si está saturado Quiere decir que está el transistor en on Si está el transistor en on Quiere decir que Vgs es mayor que O igual que Vt Vgs Tiene que ser mayor o igual que 1 Que es el valor completo de Vt Voltaje threshold Para este transistor de requerimiento Canal N Vgs Vgs tiene que ser un voltio Vt un voltio Vgs ¿Cuánto vale Vgs? Vgs será Vg menos Vs Vg 6 voltios Vs no sé cuánto vale Así que podría poner 10R1 Vgs igual a 6 menos 10 por R1 Lo que nos dice es que el transistor Está trabajando en saturación Si está trabajando en saturación Sabemos que la intensidad Es igual a K Por Vgs Menos Vt Al cuadrado Y con esta fórmula Vamos a ver Si podemos calcular Insertamos una nueva página Y conectamos Igual a K Vgs menos Vt Copiamos el circuito Para tenerlo a vista Tenemos aquí el circuito a la vista Volvemos a copiar los datos fundamentales Aquí tengo 6 voltios 6 voltios Vg Vs Y Vd La intensidad por hecho es 10 La intensidad vale 10 Miliamperios Igual a K K Vt 3 sol era 1 voltio Y K variaba entre El problema Entre 10 y 40 Pero en el primer caso Dice para K igual a 20 O sea que tenemos que K es igual a 20 K es igual a 20 Igual a 20 Por Vgs Menos Vt Vt es 1 Menos 1 Al cuadrado Y aquí podemos despejar esta Esta 10 partido por 20 Igual a Vgs Menos 1 Al cuadrado Hacemos la raíz cuadrada de cada lado La raíz cuadrada y el cuadrado se van Que da 10 entre 20 Raíz de 1 medio Igual a Vgs Menos 1 Donde Vgs Despejo el 1 Pasa sumando 1 más Raíz de 1 medio Lo hacemos esto con la calculadora Y da 1,7 Vgs igual a 1,7 voltios Ya tengo Vgs Antes estábamos Teníamos en la fórmula Aquí Vgs Control C Vgs es igual a Vg menos Vs Entonces Vgs Vamos a hacerlo Tengo que Vgs Es 1,7 voltios Y a la vez Esto es igual a Vg menos Vs Como Vg vale 6 voltios Me queda que 1,7 voltios Igual a 6 voltios menos Vs Despejo Vs Despejo Vs Pasa al otro lado 6 menos 1,7 Y me sale 1,7 igual a Vg menos Vs 1,7 El menos Vs Pasa aquí 6 menos 1,7 6 le quito 1,7 Y me da 4,3 Y tengo que Vs Es 4,3 voltios Ya tenemos Vs Aquí 4,3 voltios Lo ponemos en 4,3 voltios Aquí tenía 6 voltios 6 menos 4,3 Da el 1,7 Que tenemos aquí Vg menos Vs Si aquí tengo Vs Es 4,3 Sé que Vs es igual a I por R Vs El voltaje aquí Es igual a I por R10 Por R1 Vs 4,3 Igual a 10 De R1 De donde despejo R1 Y me queda 4,3 Entre 10 Igual a 0,43k O 430 ohmios Y con eso tenemos resuelto La primera parte del ejercicio Que nos pide Cuál es el valor De R1 En este caso Ya tenemos R1 es 0,43k Segunda parte del problema Nos dice Con R1 Igual a Ya lo ponemos aquí 0,43k Con otro color Para que se vea que 0,43k Está saturado Si está saturado Es decir que la intensidad Responderá a la fórmula K Por Vgs Menos Vt Al cuadrado Dice Con R1 Este Y está saturado Haya El rango de intensidades En función de K K Hemos dicho que vale Entre 10 y 40 Si vamos al principio K Valía Entre 10 y 40 Por lo tanto Rango será El mínimo 10 Y el máximo 40 Entonces la intensidad Mínima Intensidad 10 Será K vale 10 Por Vgs Siempre el Vt es fijo Vt es igual a un voltio Menos 1 Al cuadrado Y la intensidad Con 40 Igual a 40 de K Por Vgs Menos 1 al cuadrado Aquí Vgs Varía Vgs Aquí Cuando varía la intensidad Varía la caída de voltaje Aquí Varía la caída de voltaje Aquí Vg Aquí es fijo Aquí tengo Vg 6 voltios Pero Si aquí Varía la intensidad Varía la caída de voltaje Y Vs Es el que varía Vs ¿Cuánto vale Vs? Vs Ya hemos dicho antes Que era Vs Es La intensidad que pase Por 0,43 En miliamperios Porque esto viene en K O sea Ahora podríamos sustituir aquí Vgs Por La intensidad Que pasa en cada caso Y podríamos poner Esto es igual a 10 Por Vgs No, perdón Vgs Es Vg Menos Vs Esto es igual Vgs Valor fijo 6 voltios Menos Vs Que es Y Por 0,43 Aquí Sería la Y10 La intensidad mínima Y 40 La intensidad máxima Podemos poner aquí Entonces 6 menos 0,43 Por Y sub 10 Menos 1 Al cuadrado Y abajo lo mismo Con el 40 6 menos 0,43 Aquí sería Y sub 40 Menos 1 Al cuadrado Aquí ya solo tengo Una ecuación De segundo grado Esto está elevado Al cuadrado Una incógnita Y10 Y Y 40 Y entonces Resolvemos aquí La ecuación Que no lo voy a hacer Y sub 10 O sea La mínima Me sale 9,3 Milliamperios Y sub 40 El máximo 10,4 Milliamperios Podríamos calcular Ahora cuánto vale Realmente VS Pues VS Hemos dicho Que es I Por 0,43 Por lo tanto Aquí VS Para caso de 10 Será La intensidad 9,3 Por la resistencia Que hay 0,43 Y VS Para 40 Será La intensidad Que ahora es 10,4 Y la resistencia Es la misma 0,43 Esto es la caída De voltaje En un caso y en otro Vamos a ver 9,3 Por 0,43 9,3 Por 0,43 Igual a 3,9 Vamos a poner 4 voltios Y 10,4 Por 0,43 10,4 Por 0,43 Y esto da 4,47 4,5 voltios Para así Para redondear Ahora ya Incluso podríamos Sabiendo la intensidad Todos los voltajes Porque aquí Hemos dicho Ahora que aquí caen Vamos a hacer el caso Vamos a desplazarlo Esto para que Lo veamos mejor Entonces Esto lo voy a Borrar Y tenemos aquí Cuando la intensidad Es 10 O sea Junta 10 Intensidad con 40 La intensidad 10 Es 9,3 Este es 9,3 Y este es Bueno aquí ya hemos calculado Directamente la caída Voltaje aquí Que sería En este caso 4 voltios En el primero Y 4,5 voltios En el segundo Aquí tengo 0 voltios Aquí tendré 4,5 O 4 Fijaros que Vgs Nos fijamos Vgs Es Vg Menos Vs Vgs Simple es 6 Entonces en un caso Es 6 menos 4 Entonces 6 menos 4,5 6 menos 4 da 2 Mayor que 1 Conduce Y 6 menos 4,5 Da 1,5 Mayor que 1 También está en on Cada fuerza Vgs Tiene que ser siempre Mayor que Vt Y 8 voltios Y con esto Ya hemos calculado La intensidad El rango La intensidad En función de las K De 10 y 40 Y la tercera parte Del problema Nos dice Con R1 Que hemos obtenido En el apartado 1 Que era 0,43 Borro ¿Cuál es el R2 Máximo Si está saturado? Entonces el R2 Máximo La mayor resistencia Que puedo poner aquí Hay dos posibilidades La intensidad mínima Y la intensidad máxima Que eran 9,3 Y 10,4 La intensidad aquí Puede ser 9,3 O 10,4 Cuanto mayor es la intensidad Mayor es la caída de voltaje Por lo tanto El valor de la resistencia Máxima Será El que vaya Con el 10,4 Entonces Tenemos que La intensidad que pase Es 10,4 Y nos pide Cuál es el valor Este de R2 Aquí pasan 10,4 También La caída de voltaje Hemos dicho Que era 10,4 Por 0,43 Era 4,5 voltios Aquí caen 4,5 voltios ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Pues caída de voltaje aquí En R2 Será Intensidad 10,4 Por R2 Que no sé cuánto vale Y aquí Esto es QVD Esto es QVS Caída de voltaje VDS Y por la de Kirchhoff 12 voltios totales Igual a 10,4 Por R2 Más VDS Más La caída de voltaje Esta aquí Que ya tenemos Que es 4,5 voltios VDS Puedo saber cuánto vale VDS Porque ahora Como podría ir al R2 Necesito saber cuánto vale VDS Aquí hemos dicho Que tenemos Esto es 4,5 voltios La caída Por lo tanto VDS Igual a 4,5 voltios Vamos a hacer Vamos a hacerlo De qué color Aquí tengo 4,5 voltios Y aquí tenía 6 voltios VDS Hemos dicho Lo que es Entonces 6 menos 4,5 1,5 Mayor que 1 Mayor que el voltaje Threshold Está en Pero este problema Nos dice que está saturado Si está saturado Se tiene que cumplir Que la intensidad Igual a K Por VGS Menos VT Al cuadrado Y también se tiene que cumplir Que VDS Está Caída de voltaje aquí Tiene que ser Mayor o igual Que VGS Menos VT Entonces Podemos calcular Aquí Tenemos la intensidad Si lo que no sabemos Bueno También teníamos El valor de K Vamos a ver Hacerlo Hablaremos de las dos maneras Y Hemos dicho Que es 10,4 Igual a K Que era cuando K Valía 40 Por VGS Menos VT Al cuadrado Y aquí podemos Despejar VGS VGS Se da igual Bueno esto 10,4 Entre 40 Tenemos luego Las raíces La raíz de esto Y más 1 10,4 Entre 40 Igual 0,26 La raíz La raíz Raíz de X X cuadrado A ver X partido por Y No sé si se hace así 0,5 VGS Igual a 0,5 A ver si lo he hecho bien 0,5 Si VGS Más 1 Es 1,5 Lo he hecho Es lo que ya Ya lo hemos calculado anterior Estoy haciendo una tontería Porque aquí VGS es la caída de voltaje De 6 aquí Esto es 1,5 Voltios Está bien hecho Pero ya Es el dato que ya teníamos Entonces VDS Si está saturado Sé que VDS Sea mayor o igual Que VGS Menos VT O sea que Si está saturado Tendré que VDS Será mayor o igual Vamos a poner igual A VGS Que es 1,5 Menos VT Que es 1 1,5 Menos 1 Da 0,5 O sea que VDS aquí Si está saturado Tiene que ser Mayor o igual Que 0,5 Vamos a suponer Que es 0,5 Entonces ahora aquí Ya en lugar de VDS Ya pongo este valor 0,5 Y que me queda 12 Igual a 10,4 R2 Más 0,5 Más 4,5 4,5 y medio es 5 12 menos 5 7 igual a 10,4 R2 De donde R2 Si lo despejo Igual a 7 entre 10,4 Y si lo hemos hecho bien 7 entre 10,4 Da 0,673 O menos Igual a Perdón 0,673 Cas O 673 Ohmios Sería el valor De R2 Este aquí El valor de R2 Tendría que ser 673 Ohmios Si nos fijamos 0,5 Hemos dicho que VDS tiene que ser Mayor o igual Que VGS Menos VT El VDS Tiene que ser Mayor o igual Que 0,5 O sea Para que Esto puede ser 0,5 O más de 0,5 Vamos a suponer Que esto yo quiero que sea 0,6 Mayor Sigue estando saturado Si está saturado Y aquí Cae más voltaje Aquí tiene que caer menos Por lo tanto Si aquí cae menos La resistencia Esta también Tiene que ser menor Cuanto más Aumenta la resistencia Aumenta la caída de voltaje Entonces la resistencia Será menor o igual Que 673 673 Será la resistencia Máxima Que hace que esto Está saturado Y aquí hay 0,5 Voltios Si la resistencia Es menor Por ejemplo 500 ohmios 500 ohmios O sea 0,5 K Entonces aquí 10 Caerían de voltaje 10 por 0,5 5 voltios En lugar de Los que caen ahora Que es mucho más Y entonces Esto dará un valor mayor Y señal de que está saturado Bueno Y con esto Acabamos Este ejercicio El número 45 De la serie De Moss De la serie Háチャンネル Hu